Tengo este palomo valenciano, es un golguero, golguero valenciano, escuchen bien, golguero valenciano, bien bonito, mira que clase de nariz este palomo, que clase de figura tiene este palomo, bien bonito, los interesados nos pueden llamar al 305-542-3365, vaya más lindo que este palomo no lo he visto, bien bonito, rosado, rosado, narizón, 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 a los que les gusten los palomos así narizón, bello está ese palomo, y tengo la paloma para el palomo este que está bella, miren, rosada, igual que es, bien bonita, tengo la pareja, porque el que los quiera, nos puede llamar al 305-542-3365, hembra, golguero valenciano, bien bonita está esa paloma, narizón, 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 bien, bien bonita, parece un macho, hermosa está esa paloma, está bien bonita para el palomo este macho, nos pueden llamar al 305-542-3365, rosados, esto no lo hay, palomos rosados.